Su Majestad, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, contanos sensaciones a minutos de haber sido coronada Reina de Rivad. Es mucha emoción, estoy muy feliz y agradecida con mi familia y mis amigos que no me dejaron sola. Y bueno, se lo dedico a mi mamá que me acompaña desde el cielo. Bueno, recién pisé el Palíteje de Reina Nacional, pero sin duda tu sangre es sangre de la Vendimia Nacional. Tu hermana es Reina Nacional de la Vendimia en el 2018, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, también los invito a que me acompañen para la fiesta nacional de la Vendimia 2 y 3 de marzo. ¿Qué te dijo tu hermana en este proceso que has tenido como reina distrital para llegar justamente acá? Ella me ha acompañado muchísimo, me ha dado sus consejos y su apoyo incondicional, así que estoy agradecida. La gente acompañó, pese a la lluvia se quedó y te apoyó en todo momento. Sí, desde el principio, desde mi coronación, el Distrito La Central, todas las personas me acompañaron y me recibieron muy bien, a pesar de que no vivía en él. Pero bueno, estoy muy orgullosa de ellos porque lo hemos conseguido juntos. Y les deseamos lo mejor, que tengas un excelente reinado y a disfrutar todo esto que se viene de ahora en adelante. Muchas gracias, gracias a ustedes por estar acá hoy. La verdad que ha sido una noche maravillosa para todas. Bueno, ¿cómo se vivió arriba del escenario? Y la verdad que fue un momento muy difícil en el empate con mis compañeras, decidir entre nosotras algo muy triste porque si fuera por elegir, elegimos a las dos. La verdad que se vivió un momento muy tenso, pero yo creo que ya todas hemos ganado y estoy muy feliz por cada una de ellas. Y siempre la pregunta es, ¿soñaron en algún momento esto de ser reina de chicas? ¿O fue ahora esta posibilidad de serlo y han venido a disfrutar? En mi caso fue un poco de todo porque yo vi a mi abuelo viñatero desde que nací prácticamente. Así que fui testigo de ese trabajo, como también lo fue Ailén. Y realmente por ese lado sí. Y después, bueno, esperé mucho tiempo también para estar más preparada para esta experiencia. ¿Y vos, en lo personal, lo pensaste o no? No, yo la verdad que siempre me encantó Vendimia, pero nunca me vi en este lugar como reina de distrito. Y ahora acá, la verdad que nunca me lo imaginé. Una mezcla de sensaciones que lamentablemente me jugaron en contra de los nervios, pero estoy muy feliz. Lo estoy disfrutando un montón y quiero, todo se lo debo a mi familia, a la gente que me ha apoyado. Gracias a ellos hoy estoy acá.